¿Cuál es la capacidad de trabajar en equipo? Pues, a ver, yo me he considerado de tiempo muchas. Por ejemplo, mis capacidades son trabajar mucho en equipo. Siempre me gusta actuar con una persona. Soy muy simpático, no tengo problemas tanto en conocer gente, hacer el trabajo porque me gusta probar cosas nuevas, cosas que nunca he hecho. Me gusta dar siempre el cien por cien de mí mismo. Y me gusta sobre todo todo el tema tecnológico, paquete office, editar vídeos, fotos. Me han puesto muchas dificultades. Hay veces que no me cogía. Simplemente ni siquiera leían el currículo ni no me cogían. Cuando hacía las prácticas me venían en coma. Estaba y ya no me querían. Y a la hora de estudiar había muchas personas que me miraban más. No quería estar conmigo. Me hacían un poquito de bullying. Entonces esas dificultades no tenía, pero siempre he intentado superar cada uno a mi manera, con la ayuda de algunos amigos que tenía. Y hoy con apoyos y con ayuda de asociaciones, en mi caso Adigli, que es un gran centro de apoyo, que recomiendo. Y ahí poco a poco se ponen las metas hasta el día de hoy. Pues a ver, para mí no, eso es un modo de ser. A ver que es una cosa que nos cuesta hacer a veces las cosas, pero podemos conseguirlas con distintas capacidades. Pero con apoyo y con ayuda podemos llegar a poder actuar y dar el cien por cien como las demás personas. Y es eso. Pues a ver, yo he tenido muchas, pero el que siempre me ha gustado y el que siempre me ha molteo para seguir siempre hacia adelante es terminar mi vida siendo alguien grande. Alguien que haya podido dar en esta sociedad. Algo que pueda ayudar incluso a la persona futura cuando yo me esté.